¿Cuáles temas a ustedes les preocupa a quien se enfoque? Denunciar y buscar respuestas a esas problemáticas sociales que afectan a los cienfuegueros. En Noti Sur. En el trabajo anterior, muchas personas estaban insatisfechas porque en sus oficodas se les había denegado la posibilidad de obtener un núcleo excepcional. Para acceder a la canasta familiar normada, incluso algunas de ellas referían que en cienfuegos no se estaba cumpliendo con lo dicho en la mesa redonda. Frente a esta problemática, la especialista principal del registro del consumidor en la provincia explica que luego de oficializarse la resolución, el Ministerio de Comercio Interior envió un documento a cada provincia donde se especificaban con claridad cada uno de los incisos y sus procedimientos a seguir. Se pueden adquirir nuevos núcleos provisionales hasta el 31 de diciembre del 2021 para las personas aquellas que vienen de otras provincias o municipios, o sea, de otro territorio. Serían los que aplicarían por el inciso A. Por el inciso B dice que es para las personas que no tengan habitables, pero aplica para las personas que tengan la baja, una persona que nunca está ascensada o las que se han repatriado. Serían los del inciso C. Afectera que la 96 procede con consumidores de otros municipios de la provincia y que se están haciendo salvedades con embarazadas y personas vulnerables. En el caso de quienes vivan en un alquiler, aclaró. Una persona que esté alquilada, pero que viva en otro, que esté ascensada por otro territorio, se le hace el documento por la 96, sin problema ninguno por el inciso A. Pues se le puede crear un nuevo núcleo aquí hasta diciembre. Pero si la persona está alquilada, pero vive aquí mismo, tiene o está ascensada aquí mismo, no aplica para la 96 porque dice que es para que vengan de otro territorio o para las personas que no están ascensadas. En aras de no se puede ir a comprobar los territorios a cada lugar, se le pide una carta al presidente del CDR que diga que él está viviendo alquilado o prestado en esa vivienda o en un cuartico de una vivienda de aquí. Y por el inciso B se le cree el núcleo también. Sobre cómo deben hacerse los trámites, explicó. La población debe hacer el trámite personalmente, o sea, un familiar tiene que ir a la oficoda de base donde pertenece, solicitar la baja, enviársela por alguna forma esta, pagasada, messenger, correo electrónico. La persona aquí a su vez... ¿A enviársela a la oficoda? No, a la persona que está interesada, al consumidor. Ese consumidor tendría que imprimirlo y con eso entonces ir a la oficoda. Allá a la oficoda lo que se encargaría es de verificar por teléfono con la otra oficoda de que es real que esa baja vino de allí. Hasta el momento de nuestra visita se habían aprobado más de 200 núcleos excepcionales de casi 700 solicitados. La mayor afluencia de personas es todas las personas que tienen una casa en un proceso de algún tipo de proceso de legalización o simplemente la tienen, están ilegales en esa vivienda, están viniendo porque vieron la posibilidad de por ahí tener ya su núcleo y salirse del núcleo de los padres o núcleo de una persona que le prestó un momento determinado para ponerse en ese núcleo y demás. Pero lo que resulta es que esas personas, a ser de aquí mismo de 100 fuegos y estar censados aquí mismo de 100 fuegos, no aplican a la 96 para poderle crear un nuevo núcleo. De las 28 oficodas que existen en la provincia, solo están funcionando 24 debido a contagios de la COVID-19. Ante dudas sobre la resolución 96, pueden llamar al teléfono 4355-5369. Damaris Leiva Feijó, Noticias 1.